¿Qué es la novela turca? En realidad algo que sabíamos que iba a pasar que era que las novelas iban a quedar y iban a tener un impacto grande en el mercado y finalmente están aquí, está pasando, todos los programadores están hablando del tema en todos los países y este va a ser el año de las novelas turcas. Me siento con algunos programadores que tengo tres años enseñándoles las novelas que antes ni las querían ver y ahora ellos se sienten y me preguntan por las novelas y dicen yo tengo tres años enseñándotelas. Entonces, llegó el momento, las cosas siempre les toca un momento de llegar y llegaron. Ellos tienen unos niveles de producción muy buenos, además tienen un manejo de las tramas diferente, el approach en la novela es diferente. Y venían pasando, o sea, habían hecho Europa del Este, habían hecho Asia, habían hecho mercados que eran increíbles y era de esperarse que iban a pasar aquí. No es que fuimos demasiado inteligentes, era lo que tenía que venir y apostamos porque viniera en su momento, teníamos mucho tiempo hablando con la gente hasta que empezó. Y lo que hizo fue la chispa fue una novela que arrancó en Chile y tuvo ratings rápidos, pero no es que es algo especial que pasó en Chile, así pasa en todos los mercados. Ellos entran en un mercado, lo ponen abajo para darle una oportunidad y lo tienen que poner prime time con unos números que son realmente increíbles. Increíble. Puedes pensar, es una sorpresa que esté pasando, pero si ves lo que ha pasado en el mundo, pues pareciera que esa es la tendencia que logran con sus novelas. Bueno, como continúa es, empiezan a entrar todos los mercados pequeños, todos los mercados que no producen demasiado. Los mercados grandes que tienen producciones importantes se tardan en entrar, pero terminan entrando también. Y después viene lo que pasa normalmente, que los mercados grandes compran los libretos para producir local y nosotros, para nosotros está bien, para nosotros vendemos las latas, pero también vendemos los libretos. Entonces, creo que van a ser unos dos años que vienen y viven muy interesantes. La novela, alguna de ellas, se parece como una serie americana que después se convierte en una novela y esa audiencia le gusta a los latinos de los Estados Unidos. Estamos trabajando en colocar la primera, todavía no la tenemos colocada. Sí tenemos dos compañías que compraron formato y que van a intentar producciones locales. Bueno, la empresa, seguimos en un ritmo de crecimiento bien interesante, hicimos un acuerdo muy importante con el Coavisa de México, le estamos representando material, estamos representando una serie que se llama Secretos, que son 21 películas que tienen un solo, lo único que tienen en común es que tienen un gran secreto, y la serie que se llama Secretos, con unos niveles de producción extraordinarios, está hecho en Ecuador y para ese cine tuvieron unos números cuando salieron en Ecuador impresionantes, fueron muy buenos, marcaron más de 20 de Cher y estamos empezando a hacer un trabajo en todas partes con el producto. Los programadores están muy satisfechos, les gustó mucho el nivel de calidad, las historias son muy interesantes y creo que ahí tenemos una oportunidad, pero sobre todo lo que tenemos es una alianza con un canal muy importante como es Coavisa, que para nosotros es importante nuestras relaciones con socios estratégicos como es Coavisa. Hacemos, manejamos Cadena 3 para todas partes menos el México, la mayoría de los productos de ellos, manejamos dos estudios pequeños de cine, o sea, hacemos alianzas con canales que tienen contenido y que nosotros somos la alternativa interesante para un contenido fuerte que ellos tienen.